Hace poco más de un mes que terminamos con el tema de la mentorización de IVP, impulso, volumen y precio. Muchos lo seguisteis en su formato público y otros hicieron la mentoría. Bien, pues en este contenido os vamos a traer tres casos prácticos que compartimos en esa mentoría de la utilización de IVP en su modo scalping. En este contenido os traemos un 3x1, tres casos prácticos en un contenido basados en IVP. Vamos pues a por el primer caso práctico. Recuerda que si te interesa el contenido de IVP lo tenemos abierto en el canal. Te dejamos un enlace para que puedas consultar todo este concepto que dimos en abierto. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Segundo caso práctico y seguimos adelante viendo más ejemplos sobre la operativa scalping con IVP. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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